La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el último año ha expulsado de Estados Unidos a bebés recién nacidos en el país, junto a sus madres que acababan de cruzar la frontera de manera ilegal. La cosa más importante es que se expulsaran las mamás sin documentación que los bebés son ciudadanos de los Estados Unidos. Juana, proveniente de Honduras, con su hijo de nueve años, es una de ellas. Cruzó ilegalmente por la zona serrana, tenía nueve meses de embarazo. Ya en suelo estadounidense, y al ser interceptada por agentes de la patrulla fronteriza, tenía los dolores del parto. Tras haber tenido a su bebé en un hospital de San Diego, California, a base de engaños de que la trasladarían a un albergue. Los agentes del CBP la expulsaron a territorio mexicano. El oficial me dice, cruza esta puerta, cruce una puerta. Ya la tercera puerta me dice, ahí te están esperando. Y yo lo quedo viendo, sí, ahí te están esperando, cruzala, me dice. Entonces yo crucé, cuando yo crucé, y doy la vuelta y ya estaba en México. Ya estaba en migración de México. Se desconoce cuántos casos así ocurrieron durante el 2020, pero la Organización de Apoyo al Migrante, al otro lado, actualmente atiende ocho. Estamos en el proceso de escribiendo varias quejas ante la Corte Federal, ante las autoridades administrativas y también a quejas ante tribunales internacionales. El CBP, mediante un correo electrónico, informó que las expulsiones se realizan basados en el título 42 de la Ley de Salud, donde de forma inmediata expulsan a México a los que ingresan ilegalmente. En lo referente a los recién nacidos en ese país, externaron que no existe una política de expulsión de ciudadanos. Simplemente, los ciudadanos estadounidenses pueden acompañar a las personas a las que están siendo expulsadas o deportadas. En Tijuana, Alberto Helenes, para DRCN, Unirradio Información.